Hola amigos de Chipá, que les habla Dana Rodríguez, ex participante de a otro nivel de Caracol Televisión. Me propone que grabemos una canción, no de un segundo decirle, es Mecho. Yo les quiero hacer una gran invitación, este sábado 30 de abril estaré compartiendo todos mis éxitos con ustedes En el gran cierre del Festival Equino Grado B, nos invita nuestro amigo el alcalde Danilo Basto, porque con progreso Chipá, que sí avanza.